Se trata precisamente de una actividad que está enmarcada en las jornadas que la universidad ha organizado con motivo de los 40 años de democracia. En este caso específicamente, el Jardín Rayito de Sol ha planificado, entre otras, esta actividad que hoy estamos compartiendo. El día ha mejorado y climáticamente podemos desarrollarla. Y fundamentalmente tiene que ver con, desde una temprana edad, los niños y niñas poder ir compartiendo conceptos e ideas generales que tienen que ver con la democracia. Y la idea fundamental en este sentido, desde el punto de vista pedagógico y lúdico, en simultáneo, es que haya desde temprana edad una apropiación precisamente de la democracia como idea en la cual todos los ciudadanos y ciudadanas formamos parte. Tengamos en cuenta que la democracia es participación. Y los inconvenientes de la democracia se resuelven precisamente con más participación y más democracia. Por eso, empezar a inculcar desde temprana edad y construir saberes en ese sentido, bueno, es siempre importante y hoy se suma el Jardín Materno al Rayito de Sol en este sentido. Subsecretario, este aporte que se está haciendo desde la Secretaría de Bienestar para reflexionar sobre los 40 años de la democracia, también se ve reflejado en el resto de los estudiantes, los docentes que circulan por acá y que han visto esta intervención. Sí, por supuesto. Esto es desde ya muy colorido y la presencia de los niños y niñas, lógicamente hace que se trate de una actividad muy cálida. Más allá de esa, puntualmente, se trata de unas jornadas que tienen una duración de aproximadamente 10 días. Esto ha comenzado la semana anterior y, bueno, estamos en pleno desarrollo de esta actividad. Por suerte hay mucha participación, fundamentalmente de aquellas acciones que tienen que ver con, bueno, una dimensión artística que ha, de alguna manera, marcado su impronta más fuertemente. Pero también las hay en otros sentidos que tienen que ver con, bueno, un análisis, un abordaje, una reflexión que no sea una mirada acrítica de lo que la democracia ha sido en estos 40 años. Creemos que también hay deudas pendientes. Entonces, mañana hay actividades en ese sentido que precisamente están pensadas como un espacio para visibilizar aquellas deudas que la democracia o, en todo caso, las personas que hacemos a la democracia tenemos pendientes. Pero sí, por suerte ha habido una apropiación importante. Se trata de cuatro décadas de vigencia de un sistema que, por supuesto, no es perfecto, pero que es el mejor que la humanidad ha conocido hasta este momento.